Quiero cantarle a mi tierra Junto con los pajarillos Y a su cielo a su lado Aucará querido, aucará añorado Por más lejos que me encuentre Nunca te olvidaré Aucará querido, aucará añorado Por más lejos que me encuentre Nunca te olvidaré Orgulloso yo me siento De haber nacido en tu tierra Pedacitos de mi patria Guerra de mis padres De hombres valientes De grandes profesionales Que sirven a mi país Guerra de mis padres De hombres valientes De grandes profesionales Que sirven a mi país William, Abel, Ernesto, Carlos, Jaime Nos vamos a nuestra hermosa tierra Aucará El primero de mayo Tengo una cita de honor Allí en mi tierra querida Es la fiesta del Señor Y esta taurina Donde nos reencontramos Amigos queridos Señor de un cuna Te ruego Que nunca nos desampares A tus hijos Amigos aucarinos Eres la bendición Eres la esperanza Patrono de nuestro valle Venerada imagen Eres la bendición Eres la bendición Eres la bendición Eres la esperanza Patrono de nuestro valle Venerada imagen Ser un peruano Es un orgullo Ser de Ayacucho Es un gran honor Pero ser un eucarino Es una bendición Pero ser un eucarino Es una bendición Pero ser un eucarino Es una bendición Pero ser un eucarino Es una bendición